Una flota china con alrededor de 1.200 soldados y oficiales en Hawái, donde se unirán al ejercicio naval multinacional de la cuenca del Pacífico, RIMPAC por sus siglas en inglés, que durará hasta el 4 de agosto de este año. Esta es la segunda vez que la Armada China participa en el RIMPAC. Un total de 26 naciones, 45 barcos, 5 submarinos, más de 200 aviones y 25.000 soldados participarán en el ejercicio anual de RIMPAC. Esta vez la flota de China se compone por el destructor de misiles Xi'an, la fragata de misiles Hengshui, el barco de suministro Gao Yohu, el buque hospital Peace Arc, el submarino de salvamento Changdao y tres helicópteros, así como un equipo de marina y un equipo de buceo. Todos ellos participarán en los ejercicios que incluyen disparos, control de daños y salvamento, lucha contra la piratería, búsqueda y rescate, buceo y rescate de submarinos. La primera vez que China participó en el RIMPAC fue en 2014, con cuatro buques militares y unos 1.200 soldados a bordo. CCTV, en Español.